El concepto de Sabe Perú, de este programa nuevo, es básicamente viajar a distintas ciudades del mundo, a un restaurante que contactamos, y cocinar un plato de comida peruana, un plato muy tradicional. Antes hacemos como un trabajo previo, que es visitar mercados, restaurantes, bares, guariques. Probar distintos platos, conocer un poco más de la astronomía y de esa manera saber cuál es la mejor manera o por dónde atacar ese plato en particular. Creo que la parte que más disfruto de estos viajes, bueno, uno tiene que ser comer, porque se come riquísimo, y considero que comer porque de la mano va a aprender, probar cosas nuevas, a mí eso me ayuda muchísimo, como para después tener ya grabado en la cabeza sabores nuevos y me da muchos más recursos al momento de cocinar. Otra parte que me encanta es realmente cocinar en un restaurante. Yo ya hace unos años que no trabajo en un restaurante, esa parte me encanta. Conciblos y zumos sí ha sido relativamente sencillo, definitivamente decidimos qué plato vamos a cocinar en el momento, pero hay un par de cosas que siempre hemos tenido que llevar, que es ajipanca de gemería, que es como la espina dorsal del 90% de los platos peruanos. El paso a paso es, llegamos a la ciudad, conocemos el restaurante donde vamos a cocinar, después nos paseamos, tratamos de aprender todo lo posible, trato de decidir qué es lo que se va a cocinar, compramos y después cocinamos y terminamos el programa. Espero que exitosamente con platos que le hayan gustado a la gente. Yo creo que mucha gente de afuera considera que la comida peruana se queda en el ceviche, en el seco y dos cosas más. Entonces cuando los sacas de ese lugar y les sirvas cosas distintas, por ejemplo una carapulcra, los descomputas un poco, pero también eso es bueno, que sepan que la comida peruana no es solamente el ceviche, el arroz con pollo, la huancaina, sino hay muchísimo más.